Música Aquí en la Feria de Huertos Familiares, ¿qué opinan los vecinos y vecinas acerca del paro de profesores? Estamos con... Karen Karen, ¿qué opinas tú acerca del paro de profesores, la movilización y el hecho de que hoy, 26, que es lunes, los niños de Diltil no vuelvan a clase? Encuentro que es justo lo que están peleando porque todos nos acaban la mugre trabajando y que no te paguen tus cotizaciones previsionales, es algo súper injusto y ellos están peleando por sus derechos nomás, a la mayoría los conozco y los apoyo 100% en el tema del paro ¿Qué opinas tú acerca del paro, profesores? Creo que mal por el tema de los niños porque son los más perjudicados ya que hace meses que no están en clase y eso los atrasa mucho y el tema de que los profesores no tienen, están mal porque, bueno, no sé ¿Les falta previsión? Sí, les falta, no, y otra cosa de que también necesitan el tema de la AFP, no están recibiendo el 10%, creo yo, y no sé, pues yo me pongo en el lugar de ellos de que no tienen los recursos que tienen todos los demás, los beneficios que están teniendo por el tema del 10% Que la municipalidad de una vez por todas debiera ya pagarles lo que les debe a los pobres profesores y cuánto quisimos para que los niños vuelvan a clase como corresponde ¿Qué opinas tú acerca del paro de profesores? Yo encuentro que la corporación, todo lo que está pasando está mal, deberían pagarles su dinero a los profesores, ya que igual pierden ellos y están perdiendo los niños de estudiar, de instruirse más Los profesores igual yo creo que ya están chatos de todo lo que está pasando y injusto, injusto todo lo que está pasando con los profesores Bueno, yo los apoyo porque igual es injusto lo que les está pasando a ellos porque son plata perdida y no se sabe nada aún qué les pasa Los niños están sin clase, los niños no avanzan con lo que está pasando y sobre todo mi hijo porque él está siendo perjudicado en el sistema del paro Y los niños no han podido conectarse a clase, no tienen nada, entonces los chiquillos yo a él, yo le tengo que decirle a una vecina que es profesora para que me lo apoye Ahora, con este sistema Por eso dándole apoyo, el tema de que no le vaya quedando atrasado con lo que está pasando porque yo este año ya los doy por perdido Perfecto, ahí está la información, entonces el comentario de nuestra amiga aquí acerca del paro de profesores en Tiltín Y ahora nos acompaña nuestro amigo Armando Mora, que está malo para los profesores, ojalá que les paguen todo lo que les dé Para que los niños sean a clase luego Por un lado me parece bien, ya que están en todo su derecho de exigir lo que les corresponde Pero por otro lado también, siento que los niños igual se han quedado demasiado atrasados con este paro de profesores Caterin, ¿qué opinas tú acerca del paro de profesores? Es un tema súper complejo porque estamos hace casi tres meses sin clase Y ha sido súper complicado para los niños Aparte que ya estaban con el atraso del año pasado Y ahora están súper mal Nosotros estamos como padres, estamos encrucijados porque queremos apoyar a los profesores Pero por otra parte los niños se están atrasando demasiado Ya no habíamos que hacer, entonces, o sea, sí apoyamos a los profes Pero de verdad, ojalá que encuentran una solución luego Perfecto, ahí está entonces la respuesta de nuestra amiga Seguimos en Tiltín